Eh... ¡Pero pete! ¡Vamos! ¡Qué clima de mierda, eh! ¡Ah, no! ¡Perdad! ¡Va! ¡Tengo que configurarlo! ¡Ay! ¡Es de pete! ¡Eso es, sí, eso es! ¡Perdad! ¡Qué litra! ¡Eso es de pete! ¡Esto! ¡Cuidado, Rose! ¡Ajajaja! ¡Se ve una mierda todavía! ¡No se ve una chota, boludo! ¡No, no! ¿Por qué no puedo tocar otro clima? ¡Sí, no! ¡Mirá! ¡Apenas te veo! Parece el clima... Es idéntico al clima de... de supervivencia ¡No! ¡No! Le inicio al primer ahí Avance táctico... Y... ¡Plum! ¡La re! ¡Plum! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo salir de aquí! ¡Shh! 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 No puedo bien escopetas ahora. Uy, ese escopeta lo que aguanta. Le pego al... ...al de la bombita. Se va a morir, eh. Tengo uno al lado mío acá. Me da tranquilo. No sé. Una chota. Oh, está muy bueno. Sí. Uy. Agua. 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 Gordito. ¿El Alex? Sí, yo no puedo meter algo que no te la... ...el arma. ¿Qué le mostré? Dale, boludo. Jajaja. Jajaja. Adiós, tenemos que... ...naclarar la bomba. Tengo un impulso milagroso de que tiene... ...un cine. ¿Obo? Agua. Agua. Agua el impulso que tengo ahí. Agua el impulso que tengo ahí. Está con mucho ahí. Agua. 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 No sé si porque... acá te pueden poner el impulso... ...sí listo... ...ca predeen le al... ...a que va a estar el chequeador, eh. Perfecto. Listo, flote y nos vamos con la bombita Vamos, acá está Vamos, vamos Bueno, vamos a hacer esto mis amigos Qué mal eso, que te pueda saltear un objetivo ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos todo el lado derecho primero? Vamos por el fusil del lado derecho Bueno, sí Escúchame una cosa, hay que, de inicio, hay que desactivar la cosa Bueno, ¿sabes qué? No sé, porque desactive eso, active O no desactivando la Te cagate igual No sé si eso está mal o qué onda Pero Yo, da para ir, llegar cerca Sin que te detecten Voy a tratar de hacerlo Ah, dale, dale Dale, Alex ¿Qué estás haciendo? Pasa que tengo los mods de Koss Tengo los mods de daño crítico Vamos a morir igual Me pone distancia a Koss Ah, están ahí los bichos míos No, no, no Listo Voy Puse distancia de uno de Koss Poné acá la La inmunidad o Siri Acá atrás, ponéla Acá, está hecho ahí Ahí atrás, ahí atrás Ahí está vos, ahí está vos Me vino No, están todos acá los bichos Mirá Mirá No, estoy labiado Uy, Sakura Me tiró re tarde la curación, boludo Arriba acá Bien Bueno, que más por el coso Cura ahí Un poco otra vez Debajo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Guardo, guardo No, mirá donde me tira la Sticky Ojo Ahí está Detalló si me pueden tirar por ahí Dale Yo te tiro cura No lo pongas todavía, Sabi No lo pongas Dejado acá Sí, 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 te dejo cerca más Sí, esto ya está No, no, no Tengo la cura Voy Hay que pegarle a esos snipers Voy a matar a esos snipers Me tiene de nueve meses ¿Cómo estamos en iti? Dame una defensa para agarrar al otro Sí, yo tengo, yo tengo Vamos, la otra, vamos, la otra Uy, se me bubeó el sonido de las bombas, boludo Sí, también Sí, también, también Ojo Vení, 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 vení a SIR Ahí está ¿Te revive? No No Póbrime Ojo, Alex Ahora que estoy reviviendo a SIR Dale Uy, qué molesto es ese sonido, boludo Y tengo una mosca rompiéndome las bolas también La concha de la lora Ah, mirá aquí, boludo Ah, pará, boludo Estamos ahí Te arreglo, te arreglo, te arreglo A ver Sácate No te rematan eso Sí Acá, acá, acá Te arreglo, te arreglo Te arreglo, te arreglo Te arreglo ¿Qué carajos, boludo? Te arreglo ¿Qué carajos, boludo? Le tiro si tú has ahí Vida en el medio Vida en el medio ¿Quién viene allá? Vida en el Ahora, cuando salen tres gordos atrás nuestro Sí, sí Hay que matar primero los gordos Ojo las escopetas Vida en el medio Dale Tiro cubra el piso Los gorditos Gorditos de la derecha Izquierda, digo ¿Se fueron por la micro, ¿verdad? Ya, ya, ya Ya está, ya está Ahí baja No puede ser Que la mosca sea tan pesada, boludo Llega un bordo 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 Ojo atrás que está llenito, ¿eh? Llega un bordo Bien Yo tengo defensa Vamos a matar el jefe ¿Tú por daño? Dale, dale Dale, dale Bien, perfecto Bastique ahí Uy, qué molesto ese ruido, boludo Vamos a matar el jefe Ahora corres Ahora te cortes Boludo, 10 minutos Muy bueno Rodillera es el último recurso ¿Alguien anda necesitando? ¿Cómo están? Ya te digo No No